Bueno, tenemos dos invitados especiales y excelentes que estamos muy contentos de presentarlos. Liliana González, una querida compañera de muchos años de televisión, que es psicopedagoga, es columnista en muchos medios y también escritora, ahí trajo su libro, después lo vamos a estar mostrando. Y también vino Nico Leóni, ¿no es cierto? Nico Leóni es experto digital de Argentina y de países de habla hispana, pero también es CEO de empresas que justamente trabajan para la comunicación de universidad. Para darnos el pantallazo de justamente esto que hablábamos de la inserción tecnológica, o no, porque hay muchos lugares que ni siquiera llega el acceso a internet, como puede ser en las sierras, como pueden ser poblaciones de la misma provincia de Córdoba, ¿no? Buenas noches, Nico, buenas noches, Liliana. Buenas noches, un placer estar acá y acompañarlo, y un placer estar junto a Liliana sentado en el sillón. Nico me decía cuando iba a venir al programa por privado, no sabés, me encanta el video de Liliana de TEDx, cuando habló de la mirada, que terminó siendo un libro. Se lo dije recién, se lo dije recién. Ah, ¿viste? Le dije que mi hermana es fanática de ella, es docente, psicopedagoga y es fanática, y yo también soy fanático, así que un gusto estar compartiendo. Fíjense que esta pandemia, este COVID-19 mundial que vivimos, entre tantas cosas malas que trajo en materia de educación, economía, podemos rescatar algunos aspectos que fueron positivos, en donde el mundo entero tuvo que darle la mano a la tecnología, a los medios digitales, para todos convertirnos en un poquitito de coronials. ¿Qué es esto de un poquitito de coronials? Romper las barreras en donde antes dividíamos las diferentes generaciones, la generación Y, la generación Z, los millennials, y empezamos a pensar de una forma diferente. Empezamos a pensar en procesos dinámicas diferentes, para que de forma forzada tengamos que abrazar la tecnología que nos abrió a muchos, una puerta de forma global en el mundo entero, en donde también trajo muchas ventajas. Yo siempre hablo desde el lado empresarial, desde el lado universitario. Hoy, la empresa que yo dirijo, Nots Education, que tiene base y sede acá en Córdoba, con más de 100 colaboradores, somos una comunidad de 100 personas que trabajamos, acompañando 17 universidades en Latinoamérica, y las mejores universidades de Latinoamérica. La Universidad Católica de Chile, la Universidad Kennedy de aquí en Argentina, la Universidad Javeriana en Colombia, la Universidad Europea, entre muchas otras. Ahora bien, pensar en procesos y en dinámicas no es posible si en primer lugar nos ponemos a las personas. Un foco en donde cambiar la tecnología es algo sencillo, pero que las personas lo adopten de forma correcta y abracen estas nuevas oportunidades para darle un abrazo al mundo es lo más desafiante. Así que en eso estamos trabajando hoy. En eso estamos trabajando. Y también habría que tocarle un poquito al hombro, al Estado, para que haya algunas cuestiones crediticias o de fomento para que se pueda acceder, porque con estas diferencias cambiarias que hoy está teniendo el país con respecto al exterior, a veces el acceso a la tecnología es más costosa. Ya un celular no es tan accesible como era en otras épocas o una notebook. Entonces estaría muy bueno que no se escuchó nada de eso en las propuestas de campaña, de la inserción tecnológica también, de darle como un empujón para que pueda llegar a otros lugares. En realidad no se escuchó ninguna propuesta de campaña con respecto a la educación. Ningún candidato habló de educación. Hablaron, sí, de criticar al otro, de la deuda, de lo que no se hizo, pero no hablaron de educación, qué van a hacer acá en adelante, qué van a hacer con la salud. Fueron temas que quedaron pendientes, que no se reforzaron. Liliana, bueno, vos, con tu experiencia como psicopedagoga, que tanto tiempo hablaste a los papás a través de la pantalla de Telefe, ¿cómo lo viviste este tiempo? Bueno, en un mes tuve que zambullirme en el mundo del Señor y aprender todo lo que me resistía a aprender, para mí el Zoom, el Meet, todas las cuestiones de gente joven, pero me sentí desocupada de un día para el otro porque no podía hacer nada de lo que hacía más que escribir o la radio. Y bueno, tuve que aprender de la mano de mi nieto de 20 años, que por supuesto estuvo ahí al lado mío enseñándome y después me soltó, como debe ser, y gracias a eso pude volver a trabajar porque si no, era como que se me acababa el mundo, no podía hacer nada. Yo te decía recién que me da cierto pudor estar en el programa hablando de esto porque no soy maestra, lo fui, no estoy en el aula, estuve 33 años, no tengo hijos en el momento en casa que tienen que aprender, los nietos se la arreglan con sus padres, pacientes tuve poco, ahora han vuelto a la presencialidad, los pacientes en general que yo atendí en forma virtual fueron los padres, hice mucha orientación por padres, muchos talleres con padres desesperados, angustiados con todo lo que les pasaba, pero la presencialidad con los chicos es muy difícil, al chico lo tenés que tener, jugar, abrazar, tocar, bueno. Pero te voy a decir algo de todo lo que escuche, yo no quiero hablar del antes y del durante, del antes lo único que te quiero decir, del antes es la pandemia, que siempre hubo chicos que aprendieron mucho, poquito y nada, con pandemia o sin pandemia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Exacto, es cierto. Durante la pandemia la gran desigualdad, el que tenía Wi-Fi y el que no tenía, digo, ¿desde dónde podemos decir todavía que los niños nacen nativos digitales cuando hay un porcentaje enorme de la población que no tiene Wi-Fi, esos que son nativos no digitales? Exacto. No, lo que no tienen es acceso a lo digital, entonces me enferma la palabra esa, nativos digitales, porque digo, no, los chicos nacen como siempre, quieren pecho, quieren leche, quieren rostro materno, paterno, quieren canto, quieren cuento, nosotros les arcamos el mundo digital demasiado temprano. No se está respetando la Organización Mundial de la Salud, es esperada hasta los dos años, hoy los chicos de bebé están comiendo con setaditos en su silla, comiendo con dibujitos animados, llegan con un trastorno de lenguaje importante, muchos hablan tarde porque no son hablados, porque no hay cuento, porque no hay canto, porque bueno, hay dibujitos, o asumen ese lenguaje robótico de dibujitos, les cuesta un montón la lectoescritura, dicen que no quieren, mirá, un paciente de 14 años me dijo que no va a leer nunca más en su vida, cuando le dije, ¿qué te pasa con los libros? me dice, tráeme uno, se lo llevo, y me dice, ¿querés algo más aburrido que esto? le digo, ¿pero qué? ¿no ves que acá adentro nada se mueve? nada, se mueve, entonces resistencia a la lectoescritura, obesidad por sedentarismo, porque dejaron el deporte, la bicicleta, la pelota, o sea, yo no soy contra tecnología, es más, digo, ¿qué hubiera sido de nosotros en esta pandemia sin un celular? no, no podemos ni saludar ni para un cumpleaños, pero no, o sea, viva la tecnología, hubo cumpleaños por Zoom, si la vacuna salió tan rápido, también es por el avance tecnológico, viste la gente que decía, antes se demoraba 10 años una vacuna, ahora salió en una... mira, un día como hoy, 21 de noviembre, yo estaba festejando mi cumpleaños por Zoom, mira, un horror, y ahora lo vas a festejar bien festejado, ahora vas a festejar bien festejado, pero si no, no estamos invitados, es el que pasimos la torta de la internet, hay datos que son muy contundentes, hace pocas semanas el INDEC comunicó que el 63% de los hogares en Argentina tienen una computadora, y estamos hablando de un dispositivo tecnológico, con 4 o 5 personas, en una casa que tiene X metros cuadrados, y que no necesariamente reúne las comodidades necesarias para que esa persona, ese estudiante que está en el primario, en el secundario o en la universidad, incluso, o me voy un poco más por arriba, trabaja desde su casa, reúne las condiciones necesarias para poder adaptar e incorporar la tecnología, estas dinámicas y estos procesos que hablábamos hace un rato, de una forma realmente eficiente, entonces, hoy estamos hablando de la vuelta a clase, la vuelta a la presencialidad, la vuelta a la normalidad, entre comillas, cuando deberíamos estar debatiendo cuáles son las nuevas modalidades de estudio, y cómo vamos a incorporar todo esto que ya aprendimos, y que es espectacular, y que nos generó un avance extraordinario, con computadora, sin computadora, sin dispositivos, con dispositivos, y estar hablando de cómo tener, cómo el 100% de la población argentina, deberíamos estar hablando, tiene acceso a internet, tiene acceso a internet de alta velocidad, no 3G, 4G, 5G, estamos hablando de cómo todos tienen acceso como un elemento básico a una notebook, y ni siquiera nos ponemos específicos con las características de esa notebook, entonces, hay muchos debates que los políticos, no en Argentina solamente, sino en toda Latinoamérica y el mundo, pero especialmente en Latinoamérica, fíjense que hay un dato, que a las universidades con quienes nosotros trabajamos mucho, les preocupa, y es que de 100 estudiantes que se incorporan a una universidad, a una institución de educación superior, entre 40 y 50% abandonan el primer año, es decir, todos aquellos que querían cumplir su sueño de ser abogado, contador, licenciado en administración de empresa, no llegan a pasar el primero o segundo semestre, ¿por qué? Porque no se pudieron adaptar a estas modalidades de estudio, en donde también tenemos que entender que la virtualidad no es dar una clase a través de una cámara que se enciende y activar una pantalla para simplemente hacer una transmisión en vivo, la virtualidad profesional va mucho más allá de eso, tiene que ver con análisis y métodos que son pedagógicos, educativos, tecnológicos, y que nos permiten crear un ecosistema para que los conocimientos sean realmente trasladados de forma correcta. De eso nadie debate, de eso nadie discute, y creo que ahí hay una insatisfacción y una preocupación de la cual deberíamos estar conversando. Claro, Liliana, si alguien alguna vez imaginó que se podía reemplazar a un docente, quedó claro, después de esta pandemia en el mundo, que no. No. Nada reemplaza al docente. Sí, pero que las TICs llegaron para quedarse, que pueden iluminar el aula, que pueden hacer las aulas mucho más interesantes, que qué sentido tiene que un docente dibuje en el pizarrón la célula, si tiene videos de no sé cuántas dimensiones para mostrarlo y los chicos se van a entusiasmar. O sea, yo creo que, por eso te digo, me gusta más hablar del después. Yo creo que esta pandemia sirvió para pensar, nos dio tiempo para pensar. Yo agradezco estar viva, yo agradezco que no vi en mi país morir gente en los pasillos de los hospitales ni en las veredas. Toda mi familia pasó el COVID, estamos todos bien. O sea, yo primero que nada agradezco estar viva. Y después digo, bueno, ¿qué hago con la vida que me queda? Revisé mis anteriores decisiones, hicieron buenos o no, y tomé decisiones para el resto de mi vida. Y yo creo que el sistema educativo tiene que hacer lo mismo. No tiene que decir, los chicos perdieron un año, porque no hubo clases presenciales, porque es darle una cachetada a los docentes que hicieron lo imposible para que no se perdiera. ¿Perdieron contenido? Sí. Para mí no es un problema, Diego. Porque si algún problema tenía el sistema educativo, es la repetición de contenidos, fracciones, decimales, números romanos, cruces de los Andes, revolución de mayo, cuarto, quinto, o sea, es la oportunidad, dicen los grandes especialistas en educación, yo no lo soy, yo soy una observadora, los grandes especialistas que como nunca tuve tiempo de escucharlos en conversatorios brillantes, dicen, es la oportunidad de achicar el currículo, de hacer un currículo más minimalista, más pequeño, pero más profundo y más contextualizado. ¿Qué sentido hoy tiene decirle un chico cuántos metros de alambre para el terreno que me compré para alambrarlo? Hablemos de la vacuna, hablemos del ecosistema, hablemos de la naturaleza destrozada, ¿viste? Yo no creo que los chicos hayan perdido, han perdido contenidos que los van a recuperar, porque son 14 años de escuela, o sea, los van a recuperar. Sí, eso es lo que dice el año que viene, va a ser para nivelar. Los conocimientos sabemos que están en Google, en Wikipedia, hace falta un docente, por supuesto, yo no sé lo que él piensa, yo no quiero ver la escuela robótica, porque la computadora no transmite valores y la computadora no transmite el sentido de la vida, te la mejora, pero no te transmite el sentido, porque si en la computadora estuviera el sentido de la vida, no se suicidaría en los adolescentes y cada vez hay más suicidios adolescentes. El sentido de la vida está en el encuentro humano, en el amor, en la naturaleza, en el encuentro con el otro. En el relacionamiento. O sea, te preocuparía más, Liliana, te preocuparía más, digamos, los coletazos en la pandemia en los aspectos emocionales que en los cognitivos. Ahí tengo algo para decirte. Del tema aprendizaje, yo creo que la nivelación se va a dar. Por supuesto que tiene que haber más presupuesto educativo, porque necesitamos parejas pedagógicas en muchísimas aulas. ¿Qué hace hoy un docente que recibe a los chicos de segundo grado que estuvieron en el primer gradito virtual? Cuando hay algunos que aprendieron totalmente leer y escribir, mi nieta aprendió totalmente leer y escribir y hay otros que siguen con los colores y escribiendo su nombre. Y todos pasan a segundo. ¿Qué hace ese docente si no hay una pareja pedagógica? Exacto. Uno que vaya con los que ya aprendieron y el otro que haga aprender a los que no pudieron. La desigualdad fue brutal. Pero en la parte emocional, yo quiero hacer un punto. O hablaste de niños depresivos. Si un niño se deprimió en la pandemia, por estar en su casa un año y medio o dos, hay que preguntarse por esa casa, por el clima de esa casa. Y yo te aseguro que ese niño venía mal. No venía depresivo, venía triste. Pero nadie hizo nada con su tristeza. Es el que no jugaba en el aula, el que siempre estaba solo, el que no quería ir a los cumpleaños. Bueno, la pandemia lo deprime, pero no venía bien. No es que un terremoto te enloquece, un tsunami te destruye, una pandemia te deprime. Depende cómo te agarra y cómo venía tu historia y qué constitución psíquica tenías. No están todos los chicos de enfermos mentales. Esa es una mentira de muchos neurocientíficos con apoyo de laboratorio. Lo único que nos falta es mirar a los chicos como posibles enfermos mentales y a todos patologizarlos. Y encima empastillarlos. No. Ha habido momentos de tristeza, pero no hay, a ver, no hay una casa igual a la otra. Un balcón hace una diferencia. No es lo mismo un chico un barrio privado que un barrio popular. No es lo mismo un chico un barrio privado que tiene vecinito al que está en un barrio privado con toda gente grande y no tuvo en la plaza con quién jugar. No es lo mismo un departamento que casa con patio. No es lo mismo un departamento que un departamento con un balcón. No es lo mismo que en la misma mesa yo no solo la computadora meto a la mamá, la hada, la plancha, la cocina, el papá, el otro trabaja. Es la primera vez que en una mesa se juntaba lo doméstico, lo profesional de los padres o laboral de los padres y lo escolar en la misma mesa en el mismo momento y con un dispositivo pero había otros que tenían cinco dispositivos. Entonces no se puede generalizar, cuando la gente dice ahora vamos hay muchos que ya escuché en la tele que dicen ahora vamos a tener otra pandemia. ¿Cuál? Lo de los enfermos mentales. ¿Vos estás enfermo mental? ¿Vos estás enfermo mental? No, creo que a todos nos pegó distinto. Totalmente. Me sentí identificado cuando dijiste tuve coronavirus porque a mí también me pasó me cuidé y me pasó a mí muchos cuando pusieron la vacuna Sputnik V que está todo tan politizado y la subí a la foto por una cuestión de responsabilidad como periodista que digo estoy a apoyo a la vacunación no soy antivacunas no me ponían tenés que agradecer al Estado presente a Cristina y Alberto y yo digo no, no tengo que agradecer a nadie porque es una responsabilidad del Estado y segundo porque llegó tarde yo estoy vivo estoy para contarla pero y todos los que no o sea me tocó antes del coronavirus de la vacuna pero bueno todo está así ¿no? así como vos decías a mí no me gusta politizar me parece un espanto pero por ejemplo nosotros en materia de vacunas estamos mejor que Alemania no, sí, seguro ¿por qué? porque hay antivacunas Estados Unidos se vacunó por eso la ola esta importante que tiene Alemania hasta donamos vacunas 40.000 casos por día sí, 40.000 casos por día capaz que llegó tarde pero bueno estamos estamos acá sí, sí, sí ahora en el siglo XXI y trayendo a tópico este tema del relacionamiento que es tan importante y que no se puede perder porque podemos hablar de que sin duda volver al aula es importante pero ahora bien en el siglo XXI no nos estamos repreguntando con qué formato vamos a volver al aula el aula sigue teniendo el mismo formato el aula universitaria y el aula primaria y secundaria sigue teniendo el mismo formato que allá por la época de Sarmiento o Washington y muchísimos cientos de años antes donde el profesor se para adelante los estudiantes atrás y el profesor es el único que venía comunicando su conocimiento y los que estaban adelante no sabían nada hoy los niños los adolescentes y los adultos también entendieron que el conocimiento está acá en un smartphone y que los docentes tienen que enseñarnos a buscar ese conocimiento esas respuestas ese valor entonces podemos seguir pensando año 2021 año 2022 que el aula va a conservar la misma disposición en donde el docente es el único que sabe en el aula no, sin duda que no es así además ya se habla de aula invertida es importante lo que estás diciendo Nico porque cómo actualizar las currículas y también las demandas de los docentes en cuanto a los talentos que hay que desarrollar porque yo mientras hablaba hacia memoria yo tuve dactilografía en primer año de secundario yo caligrafía imagínate y libro contable que ya no existe más entonces cambió todo ahora se ríen mis hijos cuando yo les cuento que tenía que hacer con los dedos así en la máquina de escribir y que además los primeros años de periodismo bueno no nos delatemos la edad Diego pero lo hicimos las primeras monografías con la máquina de escribir entonces lo que yo digo es que el colegio también ahora tiene que ir como más rápido en cuanto a desarrollar otros talentos no sé si coincidís Liliana y hay siete tipos de inteligencia no puede ser que todas las evaluaciones sean lectoescritas entonces el chico que tiene problemas como un disléxico por ejemplo fracasa y es tener a disléxico como no hubo un docente que le hiciera hacer una canción que le hiciera hacer algo con el cuerpo una obra de teatro una pintura una no sé hay siete tipos de inteligencia pero bueno está muy centrado en el lectoescrito está muy centrado en el saber docente hemos aprendido que hay más conocimiento ahí que en la cabeza de cualquier docente cuál es la función del docente le preguntaron a Humberto Eco para qué queremos docente en épocas de internet para ayudarlos a entender ese mundo porque obviamente que ahí hay muchas cosas falsas también a lo que iba esos talentos poder discernir qué información me sirve qué información no sirve las redes sociales hoy Twitter es una de las redes que más luchan contra las noticias falsas entonces poder interpretar qué noticias son qué contenido es valioso y qué contenido no también es parte de todo este nuevo aprendizaje que tenemos que tener si esta pandemia no sirvió para pensar sirvió porque nos hizo pensar en salud escuchamos identíficos estudiamos ahora hay que pasar del pensamiento a la acción si esta pandemia no sirvió para transformar la escuela y para que la familia vuelva a ser un lugar lindo para estar donde nos encontremos nos contemos cosas nos ríamos y no estemos comiendo con la pantalla al frente media hora por día apagar la pantalla totalmente para encontrarnos tal cual bueno si no sirvió para eso realmente somos muy necios si no hemos aprendido eso mínimo ¿no? me quedo con eso que dijiste Liliana nos quedamos sin tiempo y la verdad se pasó volando porque fue súper interesante como siempre el tiempo de la televisión dicen estirano pero sobre todo cuando hablamos de estos temas me quedo con eso Liliana que yo también pienso lo mismo estuvimos separados no nos podíamos ver tuvimos que festejar un cumpleaños virtual clases virtuales y ahora que lo podemos hacer por suerte de a poquito en esta especie de nueva normalidad que vos dijiste bueno aprovechemos este tiempo ¿no? que es como una segunda oportunidad que tenemos para replantearnos como vos bien hiciste en tu propia vida lo podemos hacer todos bueno muchas cosas muchas gracias pero muchísimas gracias hasta cocine Diego hasta cocine bueno me faltó tu libro en cuarentena que ahora lo voy a ver mostrarnos tu libro Liliana claro sí por supuesto bueno mira después de volver a mirarlo después de volver a mirarlo después de volver a mirarlo dejalo quieto Liliana así toma la cámara exacto acá a esta cámara ahora le vamos a pedir que lo firme y nada más y nada menos que con Natela Brusa a la hija con tu hija qué lindo hermosa experiencia felicitaciones ya lo vamos a leer son como contrapantalla mis dos últimos libros volver a mirar un tiempo de conversa pero va incluida la pantalla totalmente el problema son los excesos exacto y no nos vemos que la tecnología también nos da libertad libertad para poder trabajar estudiar a la distancia y es hoy lo que ¿cuántos chicos de pueblo están haciendo totalmente y la universidad de distancia también totalmente bueno muchas gracias Nico muchas gracias Liliana un gusto enorme haberlos tenido y una famosa charla nosotros hacemos una nueva pausa la última y volvemos ya volvemos